Hola, una lectura diferente esta vez. Lo que vengo haciendo generalmente son lecturas mensuales. Esta vez voy a empezar a hacer, voy a probar, ¿no? De una manera diferente. A ver si puedo hacer varias lecturas en un mismo video. Una cuestión de comodidad. Bueno, se salió el 9 de copas. La energía es de disfrute, de goce, de muchas cuestiones de diversión. Así que nada, lo que estaba diciendo es que voy a hacer varias lecturas cortas. Coméntenme en el video si prefieren que haga lecturas cortas y más seguidas. O lecturas mensuales donde me extiendo un poquitito más y hablo un poquitito más. Así que bueno, dicho esto, vamos con la intro y arrancamos con los signos. Seguimos entonces con Libra. Libra, comentame qué te parece que haga lecturas así cortitas todas en un video. Mirá la lectura anterior que era tu cumpleaños, que estaba el sol en Libra. Y te recomiendo porque hablo mucho de astrología. Te puedes súper guiar la lectura que hice anterior especial para Libra. Comentame si preferís que lo haga así o que haga estas lecturas cortitas, mensajes semanales, que son más rápidos. Libra, 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 Libra. Me acuerdo de la lectura que te hice Libra, ¿eh? Mira, bueno, conozco un Libriano que acaba de ser padre. Mirá, acaba de salir en las de espadas. Son inicios. Como te digo, este Libriano que yo conozco acaba de ser padre. Son estos inicios o puede ser también nuevos planes, nuevos proyectos. Un nuevo hijo, por supuesto. Mirá, este bebé feliz, desnudo, ¿no? La desnudez es la inocencia, la alegría, es como las nuevas comunicaciones. Libra, también lo que se ve, el 3 de oros es asunto de dinero, ¿no? Comercio, trabajo, negociaciones. Realmente Libra es un momento para comprar, vender. El 3 de oros también es una carta de negocio. Mirá, es una persona que está ahí como conversando con otras. Si te venías trabajando en un proyecto, estás atravesando... Uy, vamos a ver qué se cayó. El sendero, bueno. El sendero también tiene que ver con esto del 2 de bastos, ¿no? Que se ve como esto de mirar hacia otro camino, hacia otros horizontes. Esta persona está mirando otros horizontes y se cae el sendero también. Que me parece que tiene que ver con esto, con un nuevo camino. Justo las de espadas. Además, todo tiene que ver con un nuevo camino, con tomar nuevas decisiones. Lo mismo que te digo, hay un Libriano que acaba de ser padre. Eso está súper, ¿no? Pero no solo ser padre, sino un nuevo proyecto, un nuevo proyecto creativo. Asuntos de comprar, vender algo, por ejemplo. Y me parece que los Libras se están ubicando realmente en lo importante que a uno los hace feliz. Mirá, el lirio, madurez, negocios que maduran. También se ve como una alegría, como una especie de relajación. La mujer de la relación, mira, el sol otra vez. ¡Ay, Libra, muy bien! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, Libra. Yo me acuerdo que te había dicho en la lectura anterior, mírala. Porque había salido que iba a haber como un cambio radical, pero que te iba a hacer feliz. Que te iba a hacer muy bien emocionalmente. Y se ve acá como una especie de madurez, como una alegría. Como decir, bueno, adquiero esto y me pongo contento, me pongo contenta. Mucha paz. Se ve realmente como salir de una indecisión o planificar algo a largo plazo que te da felicidad. O arrancar un nuevo proyecto ahora. Pero se ve como logrando la paz tan necesaria, tan equilibrada. Sobre todo si sos mujer, hay como una madurez también, ¿no? Como la energía femenina es totalmente más madura. Hay muchas más ganas de negociar, de reconciliarse. Por ejemplo, invitaciones, de encontrarse con gente. Salir, divertirse, brillar. Así que Libra, me encanta. Libra, me encantan las energías de este momento disponibles para vos. Comentame qué te parece que haga lecturas así cortitas. Como para ir dando mensajes más rápidos. Suscribite, compartí. Si no, vuelvo a hacer las lecturas mensuales, ¿eh? Bueno, vamos con Scorpio. Scorpio, Scorpio, venimos de semanas intensas. Yo me acuerdo de las lecturas anteriores que era como retomando un poco de poder. Después de meses furiosos. Había un par de cuestiones ahí. Vamos a ver, Scorpio. Vamos a ver, Scorpio. ¿Qué energías tenemos? Scorpio, la valoración personal de alguien. ¡Epa! El nube de copas se había caído como energía disponible. Mira, 3-9, Scorpio. Jugale al 9-9-9. No, no. No estoy a favor de los juegos, pero me parece que es un número... ¡Wow! Bueno. Realmente acá se ve como una cuestión de espiritualidad o de espiritualidad forzosa. No sé cómo decirlo. Es como que... Como que se ve una cuestión más de... ¿Cómo decirlo? Alguien que se valora, ¿no? No sé si sos vos o si justo estás pensando en otra persona, pero es como una cuestión de valoración personal. O pasa algo que te hace valorarte de una manera en que realmente decís que hay que sanar otra vez. Sale el tema de la salud. No sé si vos o la persona que tenés en tu mente está atravesando un momento un poco complicado de salud. Puede ser también. También cuidado con los excesos, Scorpio, porque el 9 de copas... Hay como una especie de placer, ¿no? De goce, de disfrute, de darse un gusto. Pero con una finalidad de sanar. Un poco de vacío también, ¿no? Un poco de refugio en la espiritualidad, inclusive. El 9-9 me da a re ermitaño. Re ermitaña, ¿eh? Sinceramente. Me parece también que es un momento de planificar las bases estables para lo que se te proponga. Uy, ya. Yo voy mostrando lo que se cae. Se cayó ahí, ¿eh? Bueno. La serpiente. La serpiente realmente acá, como te digo, puede ser que tengas que estar sanando sobre una traición que te enteraste o vos traicionaste a alguien y te agarraron. Ahí pasó algo. Pero se ve goce, ¿no? Es como que se ve goce a la vez. Es como que se termina siendo flexible ante una cuestión. Hay un poco de confusión, me parece. Hay un poco de confusión también. La serpiente puede ser, por ejemplo, no sé. Como que te ves con alguien, la gozas bien todo, pero hay un poco de vacío, puede ser, o un poco de nostalgia nocturna. Hay como una necesidad de sanar también. Feliz cumpleaños, Scorpio. Si estás cumpliendo años, también lo veo como siendo más flexible, ¿no? Está esta energía de goce, de disfrute, de placeres, pero a la vez sintiéndose un poco solo, un poco sola. O sea, atención con eso, Scorpio. Tenés una luna nueva. Acá sale la luna también. Mi bienvenido sea que sea esta luna. Porque esta luna también es para planificar nuevas cosas a seis meses. Es un momento para pedir deseos a esta luna nueva en Scorpio, que se da, creo que es el 4 de noviembre. Así que me parece que es un momento en el cual no van a estar las energías más altas de todo. Sin embargo, es como que venís de estar re arriba y de repente es como un impas de tranquilidad, de pedir deseos, de bajar diez cambios, pero siendo más flexible, teniendo charlas. Es como que es un momento, Scorpio, para disfrutar realmente, gozar de ciertos placeres. También lo que es redes sociales y demás, conversar, por supuesto. Pero lo que pasa es que aislarse un poco de eso también, como sanar, ¿no? Como disfrutar de los placeres dentro de tu intimidad, ¿no? Lo veo como desde ese lado. El 9 también es como decir la soledad, ¿no? Es como disfruto de todas estas pasiones, pero a la vez desde un modo libre. Es como darte cuenta que realmente ser flexible con esta situación te genera como un poco más de libertad. Atención con esta luna que salió acá, que es tu luna nueva en Scorpio, para pedir deseos, Scorpio, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver... Comentame, suscribite, por supuesto. Podés colaborar conmigo a través de Cafecito para que siga haciendo estos videos. Vamos a ir con Sagitario. Sagitario, vamos a ver que... Tengo la voz un poquito tomada, Sagitario, sí. Pero bueno, Sagitario, vamos a ver... ¿Qué pasa con las energías de este momento, Sagi? Mirá la lectura anterior, que esto siempre te trae un poquito más de cuestiones al presente, un poquito más de luz. Sagitario, upa. El do de oro ya, te digo, es hacer malabares, es dudar, es como... Sagitario, no sabes si está siendo engañado o si realmente las cosas son como se muestran. Sí, 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 sí. Yo, bueno, ¿sabes qué? Pienso que Sagitario ha sido engañado en algún momento o lo están engañando ahora. O está pasando algo que... Como que parece ser demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Es como dudando. Es como haciendo malabares con varias cuestiones para sobrellevar, no sé, ojalá, espero que no seas vos, Sagitario, quien esté engañando. Pero puede pasar, ¿no? Como esto de... de varias cuestiones. Voy a ir mezclando el normal para el mensaje. Ya se cayó algo. Bueno. A ver. De nuevo, ¿no? Es como... Ser astuto, ser astuto. Es como... Veo como un Sagitario dudando o, a ver, es como que pensás... Si tenés a alguien en tu mente y preguntaste por alguien, por ejemplo, hay una persona... Mirá, otra vez la cruz. Yo veo Sagitario realmente que un poco de atosigamiento, ¿no? Es como... Sagitario necesita moverse, necesita dejar de estar estancado. Me parece que hay como una cuestión de atosigamiento realmente. Esto de... Dos de oro, siete de espadas, diez de bastos... Lo veo como... Realmente como sentirse engañado, como medio... O vos se están engañando... Hay una carga ahí que pesa realmente. Pueden ser dudas solamente o puede ser que realmente esté pasando algo que esté pesando mucho, que duela, inclusive, una cuestión karmática. Puede ser también. Pero bueno, no es la mejor de las energías que se ve. Se ve como mucha duda. Se ve como esa pregunta de demasiado bueno para ser cierto, como no entenderse realmente es verdad. Por ahí alguien te declara algo y no lo crees y decidís aislarte. Puede ser también algo en cuestión de trabajo. Por ahí tenés un trabajo nuevo y no sé, te pasa que no crees demasiado que sea tan bueno. Hay como una norma, ¿no? Como una cosa de decir, bueno, como un juzgar también. Como esta cuestión de decir, bueno, me han traicionado tantas veces que ya ni sé si confiar en esto o no, sinceramente. Pero bueno, me parece que es un momento también como viajes al zorro, el barco. Es como por ahí puede haber un exceso de espiritualidad que esté haciéndose que te esté dando mucho peso puede ser también. Así que bueno, me parece que es un momento para encontrar un equilibrio realmente, enfocarse en la mitad del punto, hacer un balance, ¿no? Entre lo real de esto y lo que yo quiero que sea. Es como decir, bueno, yo quiero que sea esto pero la realidad es esta otra. Entonces, bueno, para no sentirse estafado también una de las bases es ser realista y bueno, me parece eso puntualmente. Así que, espero, Sagitario, que te guste, que hagas el tipo de lecturas rapiditas. Vamos a ir ahora con Capri. Capri, 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 Capri. Bueno, Capri se viene, ese Venus en Capricornio dentro de unos días nada más. Van a pasar cositas con nosotros, va a empezar a haber un poco de intensidad pero bueno, me parece, ¿sabes qué? Que estamos más tranquilos, Capri. Vamos a ver, comentame qué te parece si hago, que haga estas lecturas cortitas más rápidas o si te parece que haga lecturas mensuales con más movimientos astrológicos. Me sirve mucho que me comentes por el tema de los algoritmos también, ¿sí? Uy, Capri. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que sinceramente es como, se ve como disfrutando del mundo de las salidas, como se ve como estas ganas de salir por ahí, de liberarse un poco pero sentir un poco de culpa también, ¿no? Capricornio a veces cuando se siente un poco culposo por algunas cosas que hace, es como que los dogmas a veces le pesan mucho. Por ahí te excediste, el mundo siempre son las relaciones, es como estar con gente, ¿no? Como salir y qué sé yo, pero decir, bueno, falta como eso para mí, como querer salir y no poder también puede ser, ¿no? Como que te invitan a algunos lugares y no vas y después decís, ay, ¿por qué no fui? ¿Me entendés? Estoy acá tan aburrido, puede ser también. Un poco de insomnio, puede ser, un poco de pensar en por qué no hago tales y tales cosas, porque se ve como este arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento puede ser por hacerlo como por no hacerlo. Ganas de hacer algo y no hacerlo puede ser también. Me parece Capri que es un momento para darte el permiso realmente de hacer lo que vos tengas, ganas de hacer, el mundo está disponible para que vos arranques lo que vos quieras arrancar. Se acaba de caer una carta de inicio también, que se las, el caballero es movimiento, es salir, es ir, venir, ganas de moverse el oso, mirá, el oso. A ver Capri, a ver Capri, hay una cuestión acá, laburo, diversión, ¿no? Como, Capricornio tiene esto de que se enfoca mucho en el trabajo, también venía pasando que las lecturas anteriores, mirá la lectura anterior, pasaba que Capricornio estaba un poco preocupado por el tema económico, entonces, bueno, cuando uno se enfoca demasiado en el trabajo, deja de darle mucho tiempo a las relaciones y me parece que esta semana le salió el sol a un montón de signos, mirá tu ascendente porque seguro te puede resonar también, pero me parece que es una semana para soltarse, para liberarse, para dejar de pensar tanto en el trabajo, inclusive el trabajo si estás haciendo, por ejemplo, si te estás moviendo mucho es enfocarte un poco más en tu estabilidad, en hacer los proyectos desde tu casa, pero repartirlos también con el disfrute, con el goce, mirá cómo está el sol ahí, es como la falta de tiempo para disfrutar de la vida hace que pese mucho todo, entonces, bueno, un equilibrio entre las relaciones amorosas y entre el trabajo, es como también mucha intimidad, es como ganas de, hay como una puja entre me quedo mucho en mi casa y entre salgo demasiado, o no salgo nada y trabajo mucho o trabajo mucho y no salgo nada, ¿no? esas cuestiones, atención Capricornio, con esto es muy importante darte el gusto, darte el permiso de salir, de moverse, también, si vos estás trabajando mucho en la calle y tenés ganas de trabajar desde tu casa y tenés la posibilidad de hacerlo, hacelo, ¿no? es como todos los inicios, las ganas, lo que vos tengas ganas de hacer te puede salir bien, no tengas miedo, no te demorices, es como hay que moverse, hay que salir, ¿no? o por ahí puede pasar de que saliste demasiado y ahora te hubiste que quedarte quieto y eso te angustia también, así que atención Capricornio, con esto, comentame qué te parece que te haga estas lecturas, podés también colaborar conmigo a través de Cafecito, todavía no tengo el canal monetizado, así que todo esto es de onda, vamos con Acuario, Acuario, vamos a ver las lecturas, la lectura que tengo para vos, son energías disponibles, mirá tu ascendente por supuesto, vamos a ver un poquito cómo venimos, mirá tu lectura anterior y ¿sabés qué quiero? que me comentes también, acá ya han salido cosas, nuevos inicios económicos, Acuario, ¿no? ¿sabés qué te iba a decir? que me comentes qué te parece que haga estas lecturas así cortitas, todas en uno, vamos a ver YouTube cómo reacciona, o si preferís que haga esas lecturas largas, que vengo haciendo con más astrología por ahí, te puede iluminar un poco, ¿no? Acuario, esto, ¿no? Me acuerdo que la lectura anterior había salido loco, era como liberarse un poco, como animarse a emprender un poco más, como a soltarse un poco el pelo, ¿no? Acuario, también, tenemos un tema con el dinero acá, Acuario, zona de ambiciones, es como los ahorros, el trabajo, la espiritualidad, no sé cómo, si sos de la filosofía de astrología, se ve como el sacerdote, ¿no? como un sabio ahí arrancando con todo, comunicándose de otra manera, pero también veo un poco de haberse aferrado mucho a ciertas ideas y a desconfiar también del valor personal de uno mismo, ¿no? Es como que me parece que realmente, Acuario, salen muchos oros, eso es uno de los signos que más oros le salió, realmente, la torre de los peces, los peces en Lenormand, es la platita también, ¿eh? Acuario, hace un tiempo ya con este Júpiter ahí en tu casa 2, sobre todo si sos ascendente, Acuario, trabajando en la zona de valoración de los bienes personales, de las riquezas, de las finanzas, si hubo un corte, cuidado con el corte que haya sucedido, porque realmente por ahí si no la supiste ver bien, me parece que es un corte que te benefició, ¿no? De cierta manera, me parece que es un momento en el cual realmente hay que darse cuenta del potencial que uno tiene, de realmente lo que uno puede hacer también, ¿no? Me parece esto, hay un tema con las redes sociales, Acuario, hay un tema con las comunicaciones, como decir, me comunico y todo, pero igual no sale, pasa algo ahí, que esto, hay algo en lo que se está fallando, que no permite que la cuestión se dé realmente, tal vez hay que asesorarse un poco, porque, tal vez no seas vos el papa, o por ahí sí, hay que ver, ¿no? Qué tipo de conocimientos tenés, pero puede ser también pedir consejos a alguien, que alguien te dé consejos, mirar videos, no sé, investigar sobre el tema que te interese, la pregunta que hayas hecho, para lanzarte de otra manera, un poco más sabia, el tema de las finanzas, ¿no? Es como empezar a trabajar realmente para hacer la plata, la guita, sociabilizar también, cuidado con el tema de ratoñar, porque también se ve esto, ¿no? De agarrarse, de aferrarse demasiado a los bienes, de estar también muy firme, y bueno, es como ser flexible y de repente no serlo, como que soy flexible, comunico que esto se rompió, también puede pasar, ¿no? Es como, realmente acuario, es como más firmeza, más seguridad en uno mismo, querés romper, rompe, querés arrancar, arrancar, pero hacelo, ¿me entendés? Es como, no ratoñees con tu tiempo, no seas tan tacaño con vos mismo, con vos misma inclusive, ¿no? Esto de, como aferrarse a algo, tacaño no es solamente económico, sino puede ser en una idea, ¿no? Es como, estar tan cerrado que esto tiene que ser así, que va a ser así, es como, a ver, me parece también que puede haber pasado el tema, ojo, acuario, acuario, si tenés algunos vicios, porque puede pasar acá que haya algunos excesos inclusivos también, pero bueno, me parece que es momento de realmente luchar por lo que uno quiere, comunicar la verdad del asunto, me parece que es un momento para realmente empezar a darte cuenta de lo que vos podés hacer y lo que no, ya sea romper, hacer o deshacer, ¿no? Ya sea liberarse, soltarse o arrancar con fuerza con algo. Me parece, acuario, que, ojo con las toxicidades, con el mucho mamu mental, ¿no? también, porque se ve acá el mamu mental, se ve como, como desconfiar, como que realmente, no sé, desconfiar de las posibilidades que se te presentan, así que nada, acuario, es un mensaje rápido, espero que te guste, comentame qué te pareció, suscribite, compartí, y obviamente podés colaborar conmigo a través de cafecito, de a poco, si llevo a los mil suscriptores, voy a empezar a hacer lecturas particulares, así que, vamos a ver si conseguimos un poquito de gente, y bueno, vamos con el último, Pisces, vamos a ver, Pisces, que tenemos, Pisces, me acuerdo las lecturas que había hecho anteriormente, que había salido una nebulosa, y ese Neptuno nublando la cámara, nublando la mente, después se mejoró todo, así que Pisces, me parece que venimos en un progreso leve, ¿no? Fijate que la China Suárez es de Pisces, yo me muero, ella no estaba pudiendo ver realmente lo que le estaba, donde se estaba metiendo, me da la sensación, coincide perfectamente con las lecturas anteriores que hice de Pisces, mírala porque realmente te puede resonar muchísimo, nuevo amor, mirá, nuevos contactos, nuevos inicios, Pisces, hay Pisces, se ve, uy, sí, mirá, Pisces, ¿sabes lo que me parece que realmente has tenido que hacer malabares con dos situaciones, has tenido que ser objetivo u objetiva, de, has tenido que empezar a trabajar con las cosas que tenés en mente, en mano, me parece Pisces que realmente hubo unas cuestiones ahí medias de poca justicia para con vos mismo, ¿no? O con vos misma, como una cuestión ahí de, por ejemplo, tensiones, hubo que hacer malabares realmente, hubo que hacer malabares con un montón de cosas, pero bueno, había muchos Pisceanos enamorados también, me acuerdo, mirá, el sol, a muchas personas les ha salido el sol, me parece que es una excelente semana cuando estés viendo esto, me parece una excelente semana realmente para brillar, para empezar a disfrutar, para relajarse un poco, ¿no? después de tanta tensión, de tantas cosas que han pasado, me parece que han pasado cosas en las relaciones también, o hay una cuestión de querer ser más feliz, de arrancar de nuevo con una relación un poco mejor, a ver qué trae el normal, eh, hacerme la, mirá, el 2, decir, uy, el sendero, es como, veo Pisces tomando nuevos caminos, cortando con lo que hace mal, realmente, jugando un poco más, soltándose un poco del pelo, siendo un poco más maduro, más madura, es como, bueno, si hubo, puede haber pasado que haya que, no sé, que hubo que negociar algo, por ahí te pusieron como un paño de agua fría, o, recibiste como un baldazo agua fría, un mensaje así, medio frío, que te hizo como, dudar un poco de vos mismo, de vos misma, un poco de culpa también se ve, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, también se ve ganas de arrancar nuevamente, ganas de empezar con lo que uno tiene al alcance de la mano, eh, como te digo, puede haber una transformación tranquilamente, porque el mago es un inicio, el sendero es tomar otro camino, también, ojo, no tomar el camino de la venganza, porque la escoba del látigo puede ser culpa, como puede ser solo sexualidad, o puede ser también castigar a alguien, ¿no? Puede variar dependiendo de la persona, de la pregunta que hayas hecho, pero bueno, me parece que es un momento de ir con más certeza, de arrancar con fuerza, de creer en tu propia magia, inclusive, de tener más certeza, de poner, digamos, todo lo que aprendiste, de todas las lecciones que has tenido, de ponerle lo mejor, ¿no? De realmente, también, se vibra como, en esto, de decir, bueno, hacer malabares entre la espiritualidad, y la vida diaria, hacer malabares entre el trabajo, y el amor, y los sentimientos, así que nada, me parece que es un momento para liberarse un poco de las tensiones, y bueno, está muy bien aspectado para arrancar nuevos negocios, nuevos proyectos, y hasta nuevas relaciones, también, ¿no? Como un relajamiento después de tanto, 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 tanto peso, así que bueno, Pisces, espero que te haya gustado, las energías disponibles, comentame, podés colaborar conmigo a través de cafecito, y comentame si te gusta que haga esto así, más rápido, más dinámico, más cortito, o las lecturas largas, más astrológicas, así que bueno, espero que les haya gustado, comentenme, suscríbanse, colaboren conmigo, que me sirve muchísimo, y nos vemos en la próxima, un abrazo enorme.